... Bueno, pues ya estoy aquí otra vez, con el amigo Alfonso, que la semana anterior no le pude preguntar dos cosas más. Alfonso, hablando de lo que damos referente a la agricultura ecológica, me decía un amigo por la mañana, el jueves cuando estaba lloviendo, me decía, hombre, yo soy partidario de la agricultura tradicional a la agricultura ecológica. ¿Qué diferencia hay? Yo le decía, hombre, ¿cómo es esto de la ecológica? Sí, porque yo soy partidario de comerme un tomate como antes, en la época del tomate, yo soy partidario de comerme una lechuga, un pepino, ¿qué diferencia hay? ¿Qué pierde propiedad? ¿Gana propiedad en la ecológica? Es que no te pude hacer la pregunta el otro día y te lo estoy haciendo ahora. Es complicado, vamos a ver. La diferencia entre agricultura tradicional y agricultura ecológica, probablemente solamente sean los papeles que tiene que llevar el agricultor en ecológico para llamarse ecológico. Cuando uno hace agricultura convencional, hace lo que él considera adecuado y no tiene que darle parte a nadie ni cumplir ninguna normativa. Por lo tanto, puede hacerlo bien, mal o regular y no pasa nada. El agricultor que hace ecológico está sometido a una norma, hay un reglamento de la Unión Europea que es de obligado cumplimiento en todo el territorio de la Unión y, por lo tanto, tiene que someterse a esas normas y sabe lo que puede y, sobre todo, lo que no puede hacer. Por lo tanto, un agricultor en ecológico está sometido a unas normas y tiene que cumplirlas. Ahora, hasta ahí creo que está clara cuál es la diferencia entre agricultura convencional o tradicional y agricultura ecológica. Ahora bien, decir que la agricultura ecológica produce tomates más sabrosos, bueno, hay muchos estudios sobre eso, cada vez más, que demuestran que no depende de eso. El que el tomate sea más sabroso o menos sabroso depende de la variedad, depende de características genéticas del producto. Lo que se han perdido son tomates que antes se cultivaban, que se perpetuaba la variedad a nivel doméstico, porque el agricultor conservaba semillas de un año para otro y hacía su plantel y cultivaba sus plantas y había tomates como flor de baladre o como otro tipo que eran muy carnosos, que eran muy jugosos, que estaban muy dulces o como es el mucha miel, etc. Eso con el tiempo se ha perdido y lo que sucede es que eran variedades que producían poco, pocos frutos y comercialmente no era rentable trabajar esas variedades. El hombre lo que ha hecho ha sido manipular esas variedades para buscar variedades que produzcan mucho tomate y sobre todo que se conserve mucho tiempo el tomate sin estropearse y ha sacrificado el sabor en detrimento de la durabilidad del tomate. Eso es un error que ya todo el mundo tiene claro y las propias casas que obtienen variedades de semillas están trabajando ya más de 5 o 6 años en obtener variedades que conserven lo mejor posible pero que tengan sabor, que sepan a tomate. Devolverle al consumidor la satisfacción de decir me estoy comiendo un tomate y sabe a tomate. El pepino y no es todo... Sí, vale al pepino, vale a la berenjena, vale a la berenjena. El problema por lo tanto no es que se cultive en ecológico o que se cultive en convencional, es que sea una variedad que genéticamente tenga ese carácter. Si no lo tiene, si una variedad no tiene ese carácter de dulzor, de aroma, de sabor, de forma genética, da igual como lo cultives, no lo vas a recuperar ese elemento. Por lo tanto la agricultura ecológica no hace milagros. Si cultivas un tomate que no tiene sabor o que no tiene dulzor, pues no lo vas a tener. Y si lo tiene de forma natural, pues se va a expresar perfectamente. A veces en la agricultura ecológica cargamos demasiados factores, digamos, que son más publicitarios que otra cosa. Yo creo que la bondad que tiene la agricultura ecológica es que en cierta medida trata de respetar al máximo el medio ambiente y preservar lo que tenemos para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir usándolo. Esos suelos, esos campos puedan seguir produciendo. Pero te tengo que advertir una cosa. Cuando la agricultura ecológica está siempre en el filo de la navaja cuando se intenta producir para rentabilizar el cultivo. A veces uno se sorprende de ver las cosas que se hacen en la agricultura ecológica porque una cosa es cuando un señor cultiva un bancal pequeño para su autoconsumo o para vender en la plaza del pueblo a una tienda familiar unos cuantos kilos y otra cosa es cuando se hace una plantación comercial para producir kilos para poder vender y poder vivir de eso una familia o una empresa. En esos casos, pues a uno se sorprendería de ver las cosas que a veces se aplican y se utilizan donde ya uno empieza a dudar de si la agricultura es ecológica. Es un debate muy intenso que nos podría dar para muchos programas. Sí, entonces no quiero entrar más. Pero sí dejar claro la diferencia entre convencional y ecológico y sobre todo quitar la idea de que porque sea ecológico no mejora. O sea, la variedad tiene unos caracteres, los que sean, y esos caracteres se expresan si las cultivas en ecológico o si las cultivas en convencional. Entonces si un tomate no es dulce, no es sabroso, ni en ecológico ni en convencional vas a ver a nada. Oye, Alfonso, ¿existe algún producto de confusión sexual, tú que eres entendido como decíamos los otros días, para la mosca del olivo o el pulgón del almendón? Vamos a ver, para los pulgones hasta ahora no hay comercialmente ningún tipo de mecanismo que utilice las feromonas para luchar o para prevenirlos o para protegernos de ellos a día de hoy. No quiere decir que en el futuro no se encuentre o no sea posible tenerlo. Y en el caso de la mosca del olivo, sí que hay la feromona de Dacus, sí que está sintetizada, pero se puede utilizar para monitorizar la especie, para poner trampa y capturar los machos y saber qué nivel de población tenemos, pero pasa como en la mosca de la fruta. En la mosca de la fruta también hay feromonas, pero se utilizan para capturar machos, no para capturar hembras, pero mecanismos de lucha, cuando se implementa un mecanismo de lucha no se utilizan feromonas, se utilizan atrayentes alimenticios, porque son más eficaces, más eficientes que los atrayentes de feromona y porque los de feromona atraen exclusivamente a machos, mientras que los atrayentes alimenticios atraen a machos y sobre todo a hembras. En el caso de la mosca, pues de cada 10 individuos que se capturan, unos 7 u 8 van a ser hembras cuando utilizamos atrayentes alimenticios y 2 o 3 van a ser machos. Por eso los sistemas de captura masiva utilizan atrayentes alimenticios. Los atrayentes de feromona existen, pero se utilizan para monitorizar la plaga fundamentalmente, para poner una trampa o dos y detectar qué poblaciones de machos tienes, y con eso se pueden extrapolar datos y calcular qué riesgo tengo de que la plaga me cause daño. Días pasados, si mal no estoy informado, se llevó a cabo las cuartas jornadas de feromonas en la provincia de Almería, en la ciudad de Almería, en la ciudad de Almería capital, donde, bueno, allí hablasteis del control biológico, de nuevas sistemas contra el picudo rojo y prácticamente feromonas para todas las cosas, ¿no? Yo he visto, creo que se presentaron novedades en el uso de hormigas, en el cultivo y control de la procesionaria en el pino, atrayentes, trampas y control biológico, no sé, de todo, allí lo hiciste y todo. No, 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 es que me ponen unas lecciones que me tengo que meter en internet, a ver, digo, oye, y me pica la curiosidad, yo soy muy marujeo y cuando veo... Sí, bueno, las jornadas han permitido, hacía ya, pues, desde 2013, hacía casi cuatro años y pico que no se habían realizado, y han permitido, pues, sacar a la luz los avances más novedosos que hay en este mundo, no solo de las feromonas, sino del control biológico y tecnológico de plagas. En cuanto a productos estrella o, digamos, productos que destacan por su novedad, yo creo que el más novedoso ha sido el de la utilización de técnicas de Pine Ball para el control de procesionaria. El Pine Ball es este juego que uno se va al bosque con una pistola y bolitas de pintura, eso es, bueno, pues, utilizando esas mismas herramientas, en lugar de bolas de pintura líquida, se utilizan unas bolas de una gelatina que están impregnadas con la feromona de procesionaria y cuando hay árboles muy grandes, que es muy difícil acceder a ellos, se disparan y esas bolitas se estampan contra la madera en el tronco, en una rama, quedan adheridas y a partir de ese momento empiezan a difuminar la feromona y van a confundir a los machos, haciendo que no fecunden a las hembras y que, por lo tanto, la plaga vaya descendiendo paulatinamente. Es muy interesante, se ha puesto a punto por el INRA en Francia y ya se va a comercializar en España y creo que puede ser una solución muy cómoda, curiosa y muy interesante para el futuro. También se ha hablado de, por ejemplo, tú has hablado de las hormigas, en ese caso no eran hormonas, era una cosa de lo más elemental, fíjate. Las hormigas en los cultivos tienen una doble actividad, por un lado son beneficiosas porque son capaces de depredar a otros insectos porque necesitan consumir proteína y pueden capturar arañas o pueden capturar orugas y llevarlas al hormiguero y, por otro lado, son peligrosas para el cultivo porque protegen a determinadas plagas, sobre todo las que son productoras de melaza, como los pulgones o como las cochinillas, y no dejan que los enemigos naturales de esas plagas los destruyan porque destruyen su fábrica de comida. Entonces, lo que se ha probado y se ha visto que funciona es coger y aportarle azúcares a las hormigas en la parte baja de los troncos de las plantas y las hormigas prefieren ese azúcar que no proteger a las cochinillas o a los pulgones para luego recolectar la melaza. Conclusión, pues que con una solución tan tonta como es aplicar azúcares, pues podemos conseguir que las hormigas sigan en el cultivo haciendo su labor beneficiosa y dejen de hacer su labor mala, que es evitar que la fauna auxiliar proteja a las cochinillas. O sea, que es una cosa curiosa. Otra historia que también se ha presentado allí y muy interesante. Los ácaros son una plaga en general en todos los cultivos muy difíciles de controlar biológicamente porque los insectos que se los tienen que comer, otros ácaros que se llaman fitoseidos, les cuesta, hasta que no encuentren abundante comida, pues no se reproducen de manera abundante. Entonces, claro, uno tenía que estar soltando miles y miles y miles de fitoseidos para conseguir controlar la plaga. Pues ahora se ha descubierto que aplicando polen de un determinado alimento, que es polen de una planta de tifa, pero podrían ser otros polen en los que se podrían aplicar, ese polen se espolvorea sobre las plantas cuando se han hecho las sueltas de los fitoseidos y estos, hasta que encuentran a los ácaros plaga y se los comen, mientras se alimentan de polen. Como el polen es un alimento muy vigoroso, muy rico, pues ellos crecen, se multiplican abundantemente y eso les permite sobrevivir en los periodos críticos para poder controlar a los ácaros cuando llega el momento. O sea, que son situaciones curiosas pero muy interesantes que ya prácticamente muchas de ellas están en el mercado o van a estar en breve y se utilizarán de forma común por parte de los agricultores. Ya, no, es que he leído que también, creo, creo, no sé si es verdad, tú me lo dices, que Murcia, que aquí en Murcia es un referente nacional en el uso de técnicas del control biológico en los cultivos. Incluso se ha ensayado ferormonas, tú has dicho antes la procesionaria, pero incluso en el melón. Sí, en todos los cultivos. Murcia efectivamente es una región pionera en todo este tipo de tecnologías, lo ha sido desde hace muchos años y ahora estamos en una situación un poco precaria porque... En stand-by. Sí, un poco en stand-by, porque las circunstancias han hecho que haya que los efectivos que nos dedicábamos a eso, pues unos hemos dejado el servicio por motivos particulares y otros pues tienen que dedicarse a funciones administrativas por exigencia de las obligaciones que la administración tiene contraídas con la Unión Europea. Pero es cierto que hasta hace 3-4 años Murcia estaba a la cabeza de este tipo de tecnologías. Teníamos la agricultura más puntera que había prácticamente en toda Europa y no tenemos que escondernos para decirlo ni nos debe dar vergüenza. Era cierto. Teníamos la agricultura más puntera, utilizábamos las tecnologías más avanzadas. Una plaga muy peligrosa que afecta al tomate en todo el mundo como es la tuta. La persona que encontró la forma más eficaz de controlarla es un murciano y además es un totanero. Se llama Antonio Monserrat y trabaja en el IMIDA. Y este investigador hoy día es requerido por casi de cualquier parte del mundo para ir a explicar cómo luchar contra la tuta absoluta, una plaga, insisto, peligrosísima en todo el mundo. Por lo tanto, es cierto que Murcia ha estado al frente de todas estas tecnologías en todos los cultivos. En frutales, con el uso de feromonas para el control de anarsia, de carpocapsa, o en uva de mesa para el control de lobesia, de polilla al rocimo. Esto creo que está reconocido y lo que el periódico hacía ayer o antes de ayer venía a reconocer un poco eso. Pero también en hortalizas, en melón, en lechuga, en alcachofa, en tomate, en pimiento. Prácticamente el 100% del pimiento de invernadero que se cultiva en Murcia se cultiva bajo técnicas de control biológico. Que desgraciadamente ya no se produce mucho. No, bueno, sí. No, no, pero no es el pimiento de bola. Ah, el pimiento de bola. Es el pimiento de carne. Ah. El pimiento de bola, el poco que se pone, el 100% lo hacen en cultivo ecológico. Y se utilizan técnicas de control biológico para hacerlo. Porque si no, no habría forma de conseguirlo. O sea que quiero decirte que, en fin, que a veces nos cuesta reconocer que tenemos cosas buenas, pero es así. Murcia ha estado en esa cúspide y, bueno, esperemos que pueda seguir estando en el futuro. Porque realmente la agricultura es un factor importantísimo en el Producto Interior Bruto y no deberíamos de dejarla de lado. Oye, Alfonso, que me interesa. ¿Cómo está el tema de, como me dijo mi amigo Usero una vez? Oye, dile a tu amigo, Alfonso, que te hable del ébola, del olivo. ¿Cómo está el tema del Prat? Bueno, el tema del ébola, del olivo, yo me gustaría erradicar esa palabra aquí. Bueno, Usero, Usero, que no te diga el ébola de eso. Que ya te veré mañana. Porque solo hacemos que preocupara a los agricultores. Ha habido una detección, lo que ya sabíamos, que habíamos hablado aquí en otras ocasiones, la última vez que yo estuve, de los focos que se habían detectado en Alicante, afectando a plantaciones de almendro. Posteriormente, hará más o menos unas tres semanas, se han detectado un foco en la Comunidad de Madrid. En olivo, en este caso, se están tomando todas las medidas para erradicar el foco. Esperemos que con éxito. Y hace apenas diez días, se ha detectado también un foco en Almería, en el ejido. Pero en este caso, sobre tres plantas ornamentales, en un vivero de plantas ornamentales. Todo hace suponer que el problema de Almería no se ha producido allí, sino que eran plantas que han venido de otro lugar y han venido infectadas por la bacteria. No se han encontrado vectores, los insectos que transmiten la bacteria, y por lo tanto, digamos que ahí la erradicación parece que es factible, es simplemente eliminar esas tres plantas, más todas las que potencialmente puedan estar, haber estado en contacto con ellas en ese vivero. Yo diría que, bueno, que cuanto más tiempo pase, más iremos asimilando y más nos iremos mentalizando que probablemente la enfermedad acabe apareciendo en Murcia. Pero yo me gustaría dejar clara una cosa. Evitar la situación de temor y de como que va, como la palabra ébola. No, es una enfermedad que va ligada a unas condiciones climatológicas que aquí no tenemos, por lo que la probabilidad es bastante baja de que aquí llegue a establecerse. Pues necesitan unas humedades que aquí no tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí podemos tener una cierta tranquilidad. Es cierto que muy probablemente tengamos los insectos vectores que la transmiten, porque son comunes y prácticamente están en toda el área mediterránea. Luego, no debería de sorprendernos tampoco que podamos en algún momento detectar la presencia de cualquiera de esos vectores que están citados por la literatura. Y casi siempre están en zonas marginales, en bajas poblaciones, no suelen causar daño a los cultivos, con lo cual ahí tenemos otra cuestión que no debería preocuparnos demasiado. Y luego, lo que yo diría que la clave, el qui de la cuestión está en no traer plantas para hacer plantaciones o para comercializar como ornamentales de lugares o que no tengan la garantía suficiente de que no proceden de zonas infectadas. Porque el primer problema en Europa se introdujo a través de plantas de café que se utilizaban de forma ornamental en los jardines. Venían de Asia, de la zona asiática, donde la enfermedad está muy extendida y allí se habían contaminado y se habían introducido en el país, en Alemania concretamente, de una manera sin control. Entonces, yo lo que digo es que los agricultores, que no se traigan plantas de viveros que no estén acreditados, que no estén inscritos en su registro, que no estén sometidos a controles sistemáticos. Porque eso es una garantía de que la planta procede de sitios sanos y la planta está sana. Porque para tener problemas de esa enfermedad tenemos que tener el binomio insecto vector y planta enferma. Si yo tengo una planta enferma y el insecto vector coincide en esa planta, se alimenta de ella y luego el insecto vector va a una planta sana y le pica, está transmitiendo la enfermedad. Es la única forma de transmisión. Por lo tanto, si ahora no tenemos plantas enfermas, nos falta una pata. Podemos tener el insecto vector, seguramente. Se están haciendo estudios para confirmarlo. Bueno, aunque estuviese, la clave es que no introduzcamos plantas enfermas. Porque si no introducimos plantas enfermas, la enfermedad no está. Porque el insecto enfermo e infectado no va a venir volando desde Baleares hasta aquí. Es muy poco probable. Por lo tanto, cierta tranquilidad, pero no bajar la guardia. Y cualquier persona que detecte su plantación, una planta con un síntoma anómalo, como puede ser que los extremos de la rama se secan, se ponen cloróticos bruscamente, que muchas veces se pueden confundir con problemas de verticilium, tanto en olivo como en almendro, problemas de falta de agua, etc. Pues que avise al servicio de sanidad vegetal, que tiene un teléfono y un correo electrónico, o a la oficina comarcal agraria más cercana, si no sabe contactar con el servicio de sanidad vegetal, que automáticamente se le pondrá en contacto, se le dará el teléfono para que pueda ir a visitarle un inspector, tomará muestras y podrá actuar rápidamente. Y la última cuestión, y es, esta es una enfermedad que fundamentalmente actúa sobre árboles débiles. Árboles que están en situación de estrés, que están padeciendo sequía o que están, entonces, bueno, los cultivos que tenemos en regadío no deberían verse muy involucrados, es complicado, pero, que insisto, si no tenemos las plantas enfermas, no vamos a tener la enfermedad, de momento, aunque tengamos el insecto ventre. Oye, te voy a hacer una pregunta, pues a modo de curiosidad, y a lo mejor tú me la puedes contestar, días pasados estuve yo en el Santuario de la Santa, en una zona que se llama El Grifo, y me llamó la atención que allí, entre tres o cuatro pinos, hicieron lo de protección civil, hicieron un modo de protección, porque, según me contaron, dentro de un tronco, había abejas, y bueno, digo, ¿y esto qué? Dice, no podemos sacar el enjambre, y habría que tratarlo con productos fitosanitarios, coño, el matar a la abeja, o tratar a la abeja con productos fitosanitarios, esto no es un crimen, esto no está penalizado. Sí, lo que pasa es que ahí prima el bien común, el interés general, y si está en una zona donde suelen ir las familias con sus hijos, a pasar el día, a comer, a merendar, pues es razonable que la autoridad competente, quien tenga la responsabilidad de mantener aquello en condiciones, pues no quiera asumir que a otro día le puedan venir un montón de denuncias, o de reconocer, porque a sus hijos les ha picado una abeja, y son alérgicos, se han puesto enfermos, etcétera, entonces no es normal, supongo que intentarían por todos los medios sacar el enjambre del recinto donde estuviese, y si no pudieron sacarlo, pues tendrían que recurrir a destruirlo, pero esa es siempre la última herramienta, lo normal es intentar sacarlo. Sí, hay que, dijeron que no podían sacar el enjambre porque era domingo, y que había ya mucha gente allí, pero que iban a tratar de sacarlo otro día, y yo dije, hombre, pues esto sería, a lo mejor, me llamaron de animal, me dijeron, oye, pues algún con producto de estos fitosanitarios, dice, animal, que eso está prohibido y todo eso. Sí, no, no, incluso están prohibidos el uso de productos fitosanitarios durante la floración de la mayoría de los cultivos, precisamente para no afectar a las abejas. Bueno, pues Alfonso, que te doy las gracias porque podríamos estar hablando de parras y ahora, porque ya empieza la temporada de la uva y todo esto y hay que hacer muchas cosas. Lo último que te hago, si el programa anterior hablábamos del oidio, el oidio en uva hilandera, que este año se ve bien o no se ve bien, hay plaga, no hay plaga. De momento hay poca incidencia, pero es probable que con los días que estamos teniendo de temperaturas cálidas y humedades altas, la enfermedad adquiera pronto una presencia importante en el cultivo. Es fundamental que los parraleros recurran a espolvoleos de azufre y alternen con una aplicación de fungicida sistémico para controlar la enfermedad y prevenir sus daños. En el caso de Polilla estamos en el pleno vuelo de la primera generación de la plaga. Quienes tengan puestas las feromonas de confusión no van a tener problemas y quien quede por ahí todavía viviendo de una situación atípica y antigua, pues si no quiere tener problemas tendrá que estar atento porque aún no es el momento de hacer las aplicaciones, pero probablemente en dos o tres semanas tenga que empezar a hacer las aplicaciones si no quiere tener problemas con la plaga. Pues muchísimas gracias Lucas, Espada, Alfonso. A vosotros. Oye, a ver si gana un partido. Me han dicho que el otro día marcaste tres goles y que al final empataste. Información tiene. No, no, yo de primera mano. Sí, sí. Venga, a disfrutar, amigo. Hasta la próxima. Hasta cuando usted quiera. Hasta cuando usted quiera. Y a todos ustedes, señoras y señores, hasta la próxima. Queden con Dios.